Ya, muy bien, entonces tenemos el primer problema Lo primero que tenemos que ver, la integral que nos piden es de 2x más 43 de x partido por x cuadrado más x menos 12 Lo primero que vamos a ver es la posibilidad de factorizar el denominador En este caso sería la integral de 2x más 43 de x Y abajo podemos factorizar como x más, x menos, en este caso multiplicado factores que me den 12 son 4 y 3 El 4 acá, el 3 acá y que haría finalmente factorizado Entonces lo primero que podemos ver además desde la primera integral es que el grado del numerador es menor que el grado del denominador Por lo tanto podemos separar sin ningún problema en fracciones parciales Esto que está aquí lo vamos a definir como r de x Entonces r de x va a ser igual a 2x más 43 partido por x más 4, x menos 3 ¿Cierto? Como tenemos una separación de factores lineales simples, tenemos dos factores Entonces esto va a ser igual a A x más 4 Más B x menos 3 Entonces después Claro, el objetivo, como habíamos planteado en el otro caso, es determinar las constantes A y B Para eso, lo que hacemos es lo siguiente 2x más 43 x más 4 x menos 3 Va a ser igual a Sumamos fracciones Y nos va a quedar S por S A factor de x menos 3 Más B X más 4 ¿Cierto? ¿Qué hacemos después? Esto nos queda igual A A x Voy a hacerlo por el método largo, pero este siempre funciona Menos 3 A Más B x Más 4 B ¿Por qué lo voy a hacer por este método? Porque más adelante cuando veamos polinomios cuadráticos irreductibles O cuando tengamos polinomios de orden n Ahí la cosa se va a complicar No podemos darle valores arbitrarios a 3 En este caso a este factor y a este factor Porque existen factores que son irreductibles Entonces no van a poder hacer Lo importante es que ustedes manejen En este caso el método Que siempre les va a servir en realidad El método que Que consiste básicamente en la igualación de coeficientes del polinomio Entonces nos va a quedar acá Bueno, todo esto Partido por x más 4 x menos 3 Y acá Y acá nos va a quedar 2x más 43 x más 4 x menos 3 Entonces Ahora lo que vamos a hacer Va a ser escribir esta expresión que está acá como un polinomio Entonces vamos a agrupar las x con las x ¿Ya? Esto que está aquí Ese término con x con las x Y los términos libres Agrupados Con los términos libres Entonces ¿Qué nos va a quedar? Va a quedar Va a quedar 12x más 43 x más 4 x menos 3 Igual A x Factor de A más B ¿Cierto? Factorizando por x Y finalmente Menos 3a más 4b Que son los términos que no tienen ningún factor cierto libre Son dos términos libres como nosotros le llamamos Todo eso Dividido por x más 4 x menos 3 Entonces Si queremos igualar fracciones De partida podemos Hacer esto Entonces va Y nos quedaría Finalmente que el 12x más 43 Va a ser igual a x A más B Menos 3a Más 4b Entonces El coeficiente que acompaña la x de acá Para que esto sea igual a eso Tiene que ser igual al coeficiente que acompaña la x de acá Y el término libre Tiene que ser igual a todo el término libre que tenemos allá De manera que nos quedaría que A más B Va a ser igual a 2 ¿Cierto? Y Menos 3a Más 4b Tiene que ser igual a 43 Entonces ahí tenemos El sistema de ecuaciones Que nos va a permitir Resolverlo ¿Cierto? Y encontrar finalmente Las constantes A y B Y una vez que tenemos las constantes A y B Recién vamos a poder a integrar Sin ningún problema Entonces nos quedaría lo siguiente Para resolver este sistema Voy a multiplicar Por 3 Para eliminar la constante A Y nos va a quedar lo siguiente 3a Más 3b Igual 6 Y menos 3a Más 4b Igual a 43 Entonces Sumando Se van esas dos 3 más 4 son 7b 43 más 6 son 49 Entonces Resolviendo el sistema Nos quedaría finalmente que Y la constante B Vale 7 Entonces Teniendo la constante B Podemos llegar finalmente a la constante A Entonces como De la primera ecuación Uno siempre elige Puede elegir la primera o la segunda En realidad Pero Es irrelevante cual elijan Elijan la más fácil En realidad Las dos van a llegar al mismo resultado En este caso elijan la primera Entonces como A más B Es igual a 2 Eso implica Que A más 7 Igual 2 Entonces A vale Menos 5 ¿Se fijan? Entonces Con eso Voy a borrar esta parte Con eso Nos va a quedar lo siguiente Tenemos Podemos reemplazar ahora R de X En su forma separada En fracciones parciales Entonces R Va a ser igual a A Que es menos 5 X más 4 Más B Que en este caso era 7 X menos 3 Después integramos ¿Cierto? Porque la pregunta justamente Tenía que ver con la integral Entonces la integral R de X De X Va a ser igual a la integral De menos 5 X más 4 Más 7 X menos 3 Todo eso De X ¿Cierto? Hacemos la separación De las integrales O sea Menos 5 Por la integral de 1 Partido por X menos X más 4 Que es logaritmo natural De X más 4 Más 7 Por El logaritmo natural De X menos 3 Y todo eso más La constante de integración Entonces ahí tenemos Finalmente la respuesta Al problema Primero Separamos en fracciones parciales ¿Cierto? Después ¿Qué es lo que hacemos? Juntamos todo eso Igualamos Coeficientes de un polinomio Obtenemos un sistema Que nos va a dar La respuesta ¿Cierto? De las constantes A y B Que sería En este caso De 7 A menos 5 Reemplazamos En la forma separada Y luego integramos Y ahí tenemos la respuesta ¿Cierto? Entonces Como conclusión final La integral De 2X más 43 De X Partido por X cuadrado Más X Menos 12 Es igual a Menos 5 Logaritmo natural De X más 4 Más 7 Logaritmo natural De X menos 3 Más La constante de integración